Quien quiera vender alimentos en Asia y particularmente en Japón, tiene que estar aquí. Japón es la primera vez que habilita a un país libre aftosa con vacunación para ingresar a su país. Eso ya es un hecho más que trascendente. Y en algunos mercados en los cuales Uruguay está presente con ese mismo estatus sanitario, no teníamos o no tenemos el mismo grado de acceso que nos dio Japón. Japón nos ha dado ingreso para carne, vacuna, que es lo que se gestionó, madurada, congelada o enfriada, con una vida útil para la carne enfriada de 120 días. Y además nos dio acceso con lo que pueden llamarse cortes, una paleta, una aguja, una nalga, un bife ancho, un lomo, pero además recortes y carne en bloque congelada, que es de lo que más se vende la carne en el mundo, es en recortes y carne en bloque porque es lo que más produce el animal. Que además habilitó plantas en Uruguay, dos plantas que elaboran hamburguesas. Y bueno, también han aceptado ingresar hamburguesas de Uruguay a Japón y eso es tremendamente importante porque es el único mercado donde tenemos acceso como libre aftosa con vacunación que nos ha aceptado en esa condición. Y que a Uruguay le den ese reconocimiento, de alguna manera a mercados de alta exigencia también, pero que no nos dan el mismo nivel de acceso que hoy nos ha dado Japón, es como decir, miren que Uruguay está preparado para poder recibir este nivel de acceso que nosotros le dimos en otros países que no tenemos el mismo nivel de acceso. El futuro del consumo de carne está acá, porque es donde está creciendo y claramente hay que mirar para acá.